Hace tanto tiempo que no venía a esta casa, Ray. No puedo creer que sigas viviendo aquí, en vez de estar en el primer mundo. Prefiero ser poderoso en el tercer mundo, que uno del montón en un país civilizado. Te traje tu otro chiquecito. Sé que tú lo necesitas. Muchas gracias por tu ayuda. Tú sabes mi situación, ¿no? Yo encantada de ayudar a los más necesitados. Además, tú sabes que a mí me conviene que tú recuperes tu fortuna, porque tu padre es un necio. Pero, en cambio, nosotros dos somos aliados. Eso es verdad. Y supongo que con eso vas a poder tener la boda del año. Definitivamente vas a estar en todas las revistas de la High Society. Claro que sí. Y eso gracias a ti. No te preocupes. Yo estoy feliz de tener mi collar de vuelta. Te dije que iba a ser así. Más bien, ten cuidado. No se te vaya a volver a perder. Tú sabes perfectamente que nunca se perdió. Ya va. Yo no, yo voy. Tranquila, tranquila. Cuidado. Pero qué insistencia. Ay, Dios. ¿Quién será? Tengo que hablar con Fernanda. Ella no quiere hablar contigo. Respeta. ¡Fernanda! 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 ¿Qué haces acá? Yo no tengo nada que hablar contigo. Si no te contesto es porque no quiero, ¿no? ¿Por qué insistes? Por favor, escúchame. Respeta mi casa, Manuel. Mi privacidad. ¡No quiero verte! Por favor, Fernanda. Solo dame un minuto. Te lo ruego. Es Raimundo, ¿no? No le contestes, por favor. Te lo pido. Fernanda, contesta. De repente es urgente. ¡Fernanda! 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 ¿Aló, Raimundo? Hola, mi amor. Aquí, en la casa. Con Teté. No entiendo tu pregunta. ¿No? No ha venido nadie a verme. ¿Por qué te mentiría? Tranquilo. Sí, está bien. Nos vemos. Un beso. Déjame solos. Pero, Fernanda... Ya pues, María Teresa. Está bien. Pero no me parece. ¿Qué haces acá? ¿Qué quieres? Quería verte, Fernanda. Necesitaba verte. Yo... ¿Yo qué? ¿Ah? ¿Yo qué? La duquesa y Raimundo planearon todo. Lo del collar fue una trampa para traernos acá y que Raimundo pueda tenerte de vuelta. ¿Tenerme? ¿Tú qué cosa crees que soy yo? ¿Una cosa? ¿Un objeto que se compra como tú? No, Fernanda. No, Fernanda. Escucha lo que te estoy diciendo. La duquesa y Raimundo son cómplices. Ella sabía desde un principio que iba a recuperar su collar. Ella quería que lo robemos. Por eso lo puso así facilito, para que me lo lleve. Nadie nos obligó a tomar el collar. Nadie nos obligó a tomar el collar, ¿ya? Nadie. ¿Que no te acuerdas? Nadie nos obligó a mentir ni a huir como dos vulgares ladrones. Ella ya tiene el collar. Yo lo vipe cuando lo guardaba. ¿Qué? Abre los ojos, Fernanda, por favor. Tú sabes que Raimundo es una basura capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, supongamos que así sea. ¿Qué cosa quieres? ¿Que vuelva contigo? Fernanda, yo te... ¿Yo qué? Yo nada. Yo nada. Ya es muy tarde para nosotros, Manuel. Nuestros caminos están... divididos. Y yo... Yo me voy a casar con Raimundo. No. No, 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 eso es una mentira, ¿no? Lo estás diciendo para... para darme una lección nomás. ¿No? Lo siento mucho, Manuel Pero es verdad Fernanda, él es peligroso Mira, ven conmigo ¿A dónde? Huyamos, vámonos lejos, a otro país Solo nosotros dos, así Con lo que el destino nos depare Yo sé que tú todavía me amas, ratita Gatita, ¿no? Así también le dices a ella Ella no significa nada, Fernanda Escucha lo que te estoy diciendo Desaparezcamos juntos Vámonos lejos donde nadie puede encontrarnos jamás Vamos La decisión no está tomada, Manuel De verdad Vete, por favor Me gustas, te pienso Tú eres para mí Jugamos con fuego Y ahora no dejo de pensar en ti Esa magia de tus besos que me atrapa A mí no puedo salir ¿Qué has hecho de mí? ¿Cómo borrarte de mi mente Si te veo cuando tú no estás? ¿Dónde estarás? Te pienso noche y día Y recuerdo nuestras fantasías Heronías Basta Ya vete, por favor, vete Fernanda Tú eres el amor de mi vida Fernanda, por favor Por favor Raibundo está que me llama y llama Y no sé qué hacer Vámonos Fernanda Vámonos Tete Manuel ya se va Y no va a regresar más Por favor, Fernanda Ya dijiste lo que tenías que decir, Manuel Fernanda Manuel, gato Se acabó Aló, Raimundo Sí, sí Fernanda está acá conmigo Lo que pasa es que no encontraba mi teléfono Y bueno Me gustas, te pienso Tú eres para mí Jugamos con fuego Y ahora no dejo de pensar en ti Esa magia de tus besos Música 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 Música